Empieza Raquel. Sonia, ¿tenéis la canción? Sí, con ruedas de molino. Con ruedas de molino, pues este primer reto empieza ya. Así que con ruedas de molino. Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir. Frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? Desesperada, desesperada. Y una llengua de celos colorada. Corre llena de furia por mi frente. Y galopa de oriente hasta occidente. Embujada a su parza coartada. Porque yo no sé de más que en esta hora Hay alguien en que los labios te devala y compárate. Compárate contigo, compañero. Más como de perderse tengo miedo Bajando en la maraña de tu enrejo Y comulgo con ruedas de molino Y comulgo con ruedas de molino ¡Ole, tú! Otro domingo más, sin tu mirada A ver, otro domingo más, sin tu mirada Baja, venga. Baja, venga. Otro domingo más Sin tu mirada Dejándome morir Frente a la gente Frente a la gente Que pasa y que traspasa Indiferente A mi canción de amor Y una llégua de cielo colorada Corre llena de furia por mi frente Y galobas de oriente y occidente En busca de tu fuerza coartada Porque yo sé de más que dejará Hay alguien que los labios me devoran y compartan Y comparte contigo, compañero Más como de perderte en gobierno Cuando en la maraña te conredo Y comulgo Y comulgo Con ruedas de molina Y comulgo Con ruedas de molina Y comulgo Y comulgo Y comulgo Y comulgo Y comulgo Y comulgo